alguien me pregunta quién dejó abierta la puerta y yo respondo fui yo como lo digo en inglés no tienen que decirlo así pero no debería ser debería ser pero si usan hoy en día van a sonar como alguien de hace siglos atrás en conversación todos dicen todo es cuestión de empezar con y luego colocar cualquier pronombre o sujeto fue él it was him fuimos nosotros it was us recuerden ni con pronombres plurales deben modificar el inicio siempre deben empezar con it was fue mi mamá it was my mom ahora volviendo al ejemplo inicial it was me puedo negar esta idea yo no fui it wasn't me ella no fue it wasn't her y acaso hay otras formas de expresar la idea fui yo pues sí simplemente pueden decir yo lo hice y también para la negación ahora para seguir una idea después del fui yo cuando decimos por ejemplo fui yo el que o fui yo quien pueden decirlo así it was me who it was me who fui yo el que te mandó el email it was me who sent you the email o pueden decir simplemente yo te envié el email i sent you the email también podrían usar este inicio que es más fidedigno a fui yo el que i was the one who i was the one who i was the one who sent you the email y esas son las formas más conocidas de expresar fui yo si desean saber el inglés en más detalle pasen por mi canal en donde trato temas que pocos tratan sobre el inglés temas que considero son más importantes a la hora de refinar nuestro inglés para que suene natural y del modo como los norteamericanos lo hablan hoy en día gracias por su visita gracias por su visita y 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